Diálogos de Bisturí, un espacio de podcasts de actualidad en patología quirúrgica para estudiantes de medicina, creado en el Departamento de Cirugía de la Universidad de Valencia, con la colaboración de estudiantes y de cirujanos de prestigio en las diferentes áreas de la especialidad. Hola, soy Mar Masabou, estudiante de sexto de medicina en la Universidad de Valencia. Hoy vamos a hablar de dos patologías muy frecuentes, que son las hemorroides y las fisuras anales. Se trata de dos enfermedades de gravedad baja, pero de alta prevalencia en la sociedad. Para hablar de todo ello, tenemos con nosotros al Dr. Alejandro Espí, profesor titular de la Universidad de Valencia, director del Departamento de Cirugía en la Universidad de Valencia y, además, jefe de la Unidad de Coloproctología del Hospital Clínico. Buenos días, Dr. Espí. Buenos días, Mar. Si le parece, empezaremos hablando de las hemorroides y, más tarde, hablaremos de las fisuras anales. Como ya sabemos, las hemorroides son dilataciones varicosas del plexo venoso submucoso del canal anal. ¿Usted qué conoce tan de cerca el asunto? ¿Podría mencionar cuáles son los factores que provocan tal prevalencia de hemorroides en la población y si existe un componente genético asociado? Bien, en principio, las hemorroides son un problema extraordinariamente frecuente en la población general. Es algo que en los adultos se puede aceptar que afecta a las tres cuartas partes de la población por encima de los 60 años. Por lo tanto, es una patología que realmente la encontramos muy frecuentemente en las consultas de medicina, especialmente en atención primaria, donde los pacientes muchas veces llegan haciéndose el propio diagnóstico de enfermedad hemorroidal. Hay que desconfiar extraordinariamente de estas personas que acuden con problemas y te están dando el diagnóstico ya de lo que está sucediendo. Es el médico el que tiene que definir exactamente cuál es el problema en función de los síntomas que cuenta el paciente y de los signos que encuentre a la exploración. Con respecto a los factores que influyen en el desarrollo y en la frecuencia con la que detectamos este problema, hay que tener varios en cuenta. En principio, las hemorroidas es un problema propio de la especie humana. No se detecta con gran frecuencia en el resto de los mamíferos y esto se debe fundamentalmente al incremento de la presión hidrostática que esta zona de nuestro cuerpo sufre debido a la posición bípeda que adoptamos en su momento en nuestro periodo evolutivo. Además de esto, existen también unas condiciones que influyen en el desarrollo de esta enfermedad hemorroidal y que están relacionadas con los incrementos de presión repetidos que muchas veces se ejercen en todo el territorio de la irrigación pélvica. Estos incrementos de presión son muy evidentes, por ejemplo, en personas estreñidas. Personas estreñidas que tienen que hacer repetidos esfuerzos expulsivos durante la maniobra de la defecación para conseguir la emisión del bolo fecal. Esta situación de repetición crónica y casi constante, diaria, de estas maniobras, al final, van ejerciendo un incremento de esa presión en toda esta zona que es la que finalmente lleva al desarrollo de estas hemorroides. Es algo también que es muy frecuente en mujeres durante el periodo de las gestaciones y durante el periodo del parto y el motivo es similar. Durante el periodo gestacional y alrededor del momento del parto existen factores que incrementan la presión de estos plexos venosos. Y por último hay que considerar también, por lo que estábamos diciendo, la posibilidad de transmisión genética de este problema. No existe como tal una transmisión genética de la enfermedad hemorroidal. Lo que pasa es que como todos los procesos en los cuales hay un componente de conectivopatía en nuestro cuerpo, pues hay una predisposición genética a padecer una serie de trastornos. Por lo tanto, es frecuente, porque es muy frecuente la situación de incremento de presión y es muy frecuente también la asociación a trastornos del tejido conjuntivo que se manifiestan muchas veces en el discurrir de la edad de las personas. ¿Las hemorroides se presentan todas de la misma forma o podríamos clasificarlas? Y si es así, ¿de qué manera? Las hemorroides tienen diferentes formas de presentación, pero están muy en relación con el estadio evolutivo en el cual las vamos a diagnosticar. Hay que tener en cuenta que dentro de lo que son los plexos hemorroidales debemos diferenciar entre un grupo externo y un grupo interno. La mayoría de las personas piensan que solamente las hemorroides es una enfermedad como única y no es así. Hay una enfermedad que incide mucho sobre el plexo interno hemorroidal que es la que realmente va a causar la mayoría de las consultas en el área de medicina. Por otro lado, tenemos también un plexo hemorroidal externo cuya manifestación clínica es mucho menor que el del plexo interno y que este plexo externo se manifiesta porque aparece como complicación. Generalmente no hay una enfermedad hemorroidal del plexo externo definida de forma crónica, sino que lo hace de forma aguda y complicada. El plexo interno es el que habitualmente da lugar a los problemas que la mayoría de las personas presentan. Y efectivamente, dependiendo del momento evolutivo en el cual tenemos al paciente que consulta, podemos diferenciar diferentes grados. Y ello está en función del trastorno del tejido conjuntivo de sustentación de este plexo hemorroidal que es el que da soporte dentro del canal anal a todo él. Cuando va avanzando la enfermedad, esa debilidad del tejido conjuntivo va favoreciendo la exteriorización, es decir, el prolapso del nódulo hemorroidal que es el que realmente define la situación en la que nos encontramos entre una hemorroide simple y más o menos fácil de manejar y una hemorroide más o menos complicada que tendrá unos problemas un poco más serios. Muy bien. Si a usted acude un paciente con una hemorroide externa o interna de bajo grado, ¿qué le recomendaría en primer lugar como tratamiento? En primer lugar, una vez explorado el paciente y reconocida la situación, la recomendación inicial sería un hábito de vida saludable en el sentido de evitar los factores que influyen en la progresión y en la complicación de la enfermedad hemorroidal y que podríamos resumir en una serie de hábitos dietéticos y de estilo de vida. Hay que recomendar una vida activa y huir de un excesivo sedentarismo. Esto conlleva también la asociación a un ritmo defecatorio natural y normal que junto con la ingesta abundante de fibra dietética, con una ingesta razonable de agua para que las heces formadas no estén excesivamente desecadas, facilite todo ello la generación de un bolo fecal adecuado y que sea sencillo de expulsar y que no ocasione estas situaciones de excesivo esfuerzo defecatorio que comentábamos como factor importante. Por lo tanto, si intentamos regular al paciente de forma que se eviten síndromes de estreñimiento, sobre todo los estreñimientos terminales, en los cuales ese esfuerzo hay que repetirlo, la situación va a mejorar bastante. Eso y por supuesto que no hay que olvidar también una adecuada higiene de la región perianal y de la región perineal después de los actos defecatorios. Sin embargo, si llega un paciente con una morroide externa muy dolorosa, de color azulado y dura, que es una situación como usted ha dicho frecuente, ¿qué haría como médico? Bien, cuando encontramos un paciente de estas características, que como está señalando, es un enfermo que acude con cierto grado de complicación, normalmente lo que se queja es de un dolor importante a nivel de la región anal. Es un paciente que habitualmente ese dolor no le ha dejado dormir durante la noche. Está muy angustiado por esa situación de nueva en la que encuentra ese nódulo. Muchas veces se confunden, incluso piensan que es un tumor aparecido repentinamente y lo que encontramos en esas situaciones generalmente es una trombosis de un nódulo del plexo hemorroidal externo que comentábamos antes. En esas situaciones lo ideal es hacer una estirpación quirúrgica localizada de ese nódulo y porque realmente de esta forma el cuadro clínico se soluciona en 24-48 horas. El paciente puede descansar y la evolución habitualmente es muy buena. También se puede dar el caso de que un paciente acuda directamente con una hemorroide de un grado 3 o 4, es decir, alto, con una sintomatología severa y limitante para su vida. ¿Qué podríamos hacer por él o por ella en este caso? En los pacientes con un grado 3 o 4, porque ya estamos hablando de pacientes con la enfermedad hemorroidal de plexo interno, que es la más habitual que vamos a encontrar, hay que recomendar un procedimiento de exéresis que está contemplado dentro del concepto clásico de lo que es la hemorroidectomía. Tenemos que decir que un gran número de pacientes con enfermedad hemorroidal no precisan una hemorroidectomía como tal, porque dependiendo del grado puede hacerse simplemente unas recomendaciones, como hemos dicho antes, de estilo de vida e higiénico-dietéticas, con lo cual el brote hemorroidal puede ceder y puede luego llevar una vida absolutamente normal adhiriéndose a estas recomendaciones que le hemos dado. Estamos hablando en ese caso de grados 1 o incluso grados 2. En grados 2, grados 3, con una sintomatología ya muy recalcitrante de hemorragia asociada a la defecación, entonces lo que se pueden plantear son técnicas de procedimientos mínimos que se pueden realizar en consulta, como es la escleroterapia, como puede ser la ligadura de nódulos ulcerados y hemorrágicos, pero cuando estamos ya en grados 3 o en grados 4, el único tratamiento que realmente va a ser efectivo es la hemorroidectomía. Tenemos dentro de la hemorroidectomía variedades de manejo de estas situaciones. El procedimiento clásico es la excisión del nódulo hemorroidal, la hemorroidectomía como tal, que hay variantes que se puede dejar la herida abierta o se puede cerrar de forma inmediata. Hay otras variantes que se pueden ejercer por vía subcutánea, pero básicamente lo que tratan de hacer siempre es la extirpación de nódulos hemorroidales. En la actualidad también la tecnología moderna te permite hacerlo mediante sellado, con lo cual la hemorragia intraoperatoria, que era uno de los grandes problemas que se asociaba a la hemorroidectomía clásica, prácticamente desaparece. Y luego hay otro problema especial que plantean las hemorroides cuando son multinodulares y casi circunferenciales en el canal anal. En esos casos, hace años, se practicaba una excisión hemorroidal circular, que era la técnica preconizada por un cirujano de principios del siglo XX, que era Whitehead, que tuvo una prensa muy mala. Pero el pobre hombre tuvo una prensa muy mala, porque resulta que cuando las técnicas que uno hace se generalizan y se hacen por personas que no están entrenadas a hacerlas, muchas veces las complicaciones es la norma. Entonces, hay una entidad que se conoce como el ano de Whitehead, que realmente es lo que se ha quedado en la literatura como una situación extraordinariamente compleja y desagradable para el paciente que la padece. Porque realmente lo que se ha hecho en estas condiciones ha sido una excisión completa del ano vermo, con lo cual la cicatrización ha sucedido con estenosis o con ectropion mucoso, es decir, con la salida de la mucosa hacia el exterior y las consecuencias posteriores son muy malas, son muy malas en calidad de vida. Recientemente, pues hay una técnica que sustituye algo a este concepto, que es la mucosectomía circular grapada propuesta por Longo, en la cual lo que se hace es, en estas condiciones, una excisión supra hemorroidal de una porción de mucosa y submucosa que desarterializa la corona hemorroidal y sin tocar las hemorroides, con lo cual se produce una devascularización parcial de estos nodulos hemorroidales y además una retracción de las hemorroides hacia dentro del canal anal. Y luego también, actualmente, hay una propuesta que es la desarterialización selectiva mediante ecodopler. Es una técnica propuesta hace pocos años y que, bueno, pues en manos expertas también parece que da buenos resultados. De acuerdo. Tras haber comentado las causas, los síntomas, el diagnóstico y los tratamientos de las hemorroides, centraremos nuestro foco de atención en las fisuras anales. ¿Podríamos hablar de una etiología similar a las hemorroides o de una diferente? La etiología de las fisuras anales es bastante superponible a la de las hemorroides, pero tiene una serie de particularidades que son muy propias de este tipo de patología. Se asocian también habitualmente al estreñimiento, se ha dicho esto de forma clásica, pero se observan también fisuras anales en condiciones de diarrea profusas. Se asocian también las fisuras anales a situaciones postoperatorias en las que hay deformidades del canal anal y se asocian también a esfuerzos defecatorios repetidos en los que el paciente tiene una sensación de estreñimiento y dificultad expulsiva. ¿Cuál es el rango de edad más frecuente de los pacientes que acuden con fisuras anales? Es un problema también muy frecuente dentro de la población general y habitualmente se da en ambos sexos en la edad adulta. A partir de la edad adulta juvenil, es decir, a partir de los 25-30 años y tiene un pico de incidencia alrededor de los 50. Es también relativamente frecuente en el desarrollo de fisuras anales en el puerperio como consecuencia del parto en el cual se puede producir una distensión de la región perineal y la generación de una fisura que habitualmente es en la porción anterior del anodermo. En cuanto a la morfología simple vista de las fisuras anales, ¿cómo podríamos diferenciar las agudas de las crónicas? La fisura aguda es una herida a nivel del canal anal bastante rectilínea, tiene una profundidad relativa, los bordes están muy bien delimitados, sangra con cierta facilidad y no tiene excesiva profundidad. Mientras que la fisura crónica es una herida bastante más profunda, desarrolla un fenómeno inflamatorio alrededor de los bordes y en profundidad muchas veces puede quedar denudado incluso el esfínter anal interno. Pero lo más importante, porque esto no es frecuente verlo, pero lo más importante son los signos inflamatorios que desarrolla periféricamente. Los bordes se dematizan, entonces son bordes como sobrelevados. Y la sobrelevación de estos bordes en su vertiente proximal y distal da lugar a dos formaciones muy clásicas que es lo que se conoce como la hemorroide centinela, no es una hemorroide, sino que es una hipertrofia de la porción cutánea en el borde externo de la fisura, y la papila hipertrófica que es la misma situación pero en la vertiente profunda, en la cual la zona de la línea pectínea, que es donde llega la fisura, se engrosa también y da lugar a esta sensación como de pequeña tumoración papilar dentro del canal ganado. Lo más normal es que haya solo una fisura, pero si un paciente acude a su consulta con fisuras múltiples, ¿en qué patología se podría pensar? La fisura típica, la fisura que aparece en la mayoría de las personas, es única, efectivamente, y aparece siempre asociada a la línea media, mucho más frecuente en la línea media posterior y algunas veces también en la línea media anterior. Pero cuando encontramos pacientes cuya localización de fisura es distinta a esta típica, o bien cuando encontramos pacientes con múltiples fisuras, tenemos que pensar en posibles problemas asociados en él. Son las que se conocen como las fisuras secundarias. La causa más frecuente de las fisuras secundarias es la consecuencia de una hemorroidectomía realizada con excesivo entusiasmo, en la cual se ha eliminado demasiado anodermo y queda una estenosis anal. El ano estenótico, es decir, un ano posquirúrgico maltratado, pero esa fibrosis en los actos defecatorios va distendiendo esa zona y se van creando zonas de herida, pero no aparecen siempre en el mismo sitio, ni aparecen como forma única, sino que lo hacen en variados sitios donde exista un mayor grado de fibrosis o donde incida más la fuerza de distensión. Y luego hay otras condiciones que también se asocian muchas veces a fisuras anales atípicas, secundarias, como son enfermedades inflamatorias, especialmente la enfermedad de Crohn, en las cuales muchas veces son fisuras o son verdaderas úlceras de canal anal, en hombres que tienen sexo con hombres también, y en general en enfermedades de transmisión sexual que pueden dar lugar a este problema atípico. ¿Qué síntoma o síntomas suelen referir los pacientes cuando acuden a una consulta con una fisura anal? Los pacientes que acuden a una consulta con fisura anal habitualmente entran por la puerta diciendo «Doctor, yo vengo aquí porque tengo almorranas». Esto es lo que decíamos al principio, que hay que huir de la fiabilidad del diagnóstico que el propio paciente se atribuye. Por lo tanto, hay un hecho diferencial muy típico en la fisura anal frente a las hemorroides, que como hemos dicho al principio, son problemas tan frecuentes. Entonces, el síntoma típico, cuando tú le pides al paciente que te diga no qué es lo que tiene, sino qué es lo que le pasa, lo que te suele decir es que tiene un dolor insoportable en el momento de hacer de diente. Es decir, el signo típico, el dato clínico típico de una fisura anal, es un dolor que se desencadena en el momento de la defecación y que prácticamente dura un tiempo variable. Suele ser, bien, media hora, tres cuartos, pero a veces hasta horas después de haber defecado y que es un dolor tremendo que se asocia a una cantidad muy discreta de hemorragia. El dato más importante es la presencia de dolor a la hora de defecar. ¿Y cómo podríamos tratar a los pacientes que vienen por una fisura anal? Los pacientes que vienen por una fisura anal tienen un tratamiento también bastante variado. Hay que diferenciar si estamos frente a un problema agudo o estamos frente a un problema crónico. Cuando estamos frente a un problema agudo, muchos de estos pacientes consiguen con medidas conservadoras solucionar su problema. Como hemos dicho que habitualmente están asociados a trastornos de hábito defecatorio, bien en el sentido de estreñimiento o bien en el sentido de diarrea, el primer punto que hay que tratar de corregir es este. Es decir, hay que dar, si el paciente está estreñido, hay que dar laxantes normalmente a base de aumentadores del bolo fecal. Hay que insistir en la ingesta de fibra, hay que insistir en la ingesta de agua. Todo lo que hemos comentado en la enfermedad hemorroidal es algo que es superponible al manejo de una fisura anal aguda. Normalmente, con esta situación, evitando el excesivo esfuerzo defecatorio, facilitando algún tipo de lubricación durante el acto defecatorio, una higiene importante después de la defecación con baños de asiento tibios que relajan un poco el esfínter, permiten la mayoría de las veces la evolución hacia la cicatrización y la curación del problema. Es indudable que durante un tiempo puede requerir analgésicos también, porque el dolor de una fisura aguda es un dolor de herida, y por lo tanto, como hemos dicho dentro de los datos, es un dolor bastante serio. Pero cuando el paciente se cronifica, aquí ya es más difícil que el paciente solucione su problema con estas medidas. Durante mucho tiempo, el tratamiento de una fisura crónica ha sido la sección limitada del esfínter anal interno. ¿Por qué? Porque el esfínter anal interno, cuando aparece una fisura, normalmente va a ir desarrollando una hipertonía y se establece una especie de círculo vicioso. A medida que hay más hipertonía, hay más dificultad para cicatrizar la fisura por esta propia hipertonía y por la imposibilidad de relajación esfínteriana durante el acto defecatorio. Entonces, estos pacientes cronifican esa situación hipertónica, y por lo tanto, durante mucho tiempo, se propuso la esfínterotomía como solución de la fisura anacrónica. Esto de la esfínterotomía, pues bueno, cuando hay hipertonía, soluciona el problema, pero tiene un riesgo bajo, pero un riesgo real, de trastornos de la continencia a largo plazo. Entonces, recientemente, se propone, antes de efectuar una esfínterotomía, un tratamiento conservador a base de fármacos que permitan una relajación del esfínter interno. Y estos fármacos pueden ser dadores de óxido nítrico, pueden ser bloqueantes del calcio, y son tratamientos que hay que llevar durante unas cuantas semanas con aplicación tópica de estas pomadas a nivel de la región anal, que lo que pretenden es conseguir esa relajación. Hay otras opciones también de relajación un poquito más complejas, como puede ser la inyección de toxina botulínica, y cuando realmente ha fracasado todos estos procedimientos, si el paciente sigue manteniendo una hipertonía importante, pues entonces ya se puede establecer la esfínterotomía. Y luego también hay que tener en cuenta que algunos pacientes tienen muy escasa hipertonía esfínteriana. Entonces, en estos pacientes normalmente hay que renunciar a esa esfínterotomía, porque el problema no suele estar ahí. Y lo que hay que hacer es la escisión, es decir, la fisurectomía, quitar la fisura, y normalmente reconstruir el defecto que se ha generado en lo que es el canal anal en esa escisión mediante algún tipo de colgajo que permita restaurar una piel normal en esa situación. Con todo esto que nos ha explicado el doctor Espí, creo que hemos adquirido una visión holística y a su vez detallada de estas dos patologías anales, que yo personalmente he visto con mucha frecuencia durante mi rotatorio en cirugía general. Un sincero agradecimiento al doctor Alejandro Espí por su docencia y pericia en el tema. Y gracias también a vosotros por escucharnos. Muchas gracias, Marc, por tu entrevista y simplemente insistir en lo que has comentado, que estamos frente a dos problemas extraordinariamente frecuentes en la gente y que hay que tener mucho cuidado ahora del diagnóstico. Yo quiero insistir en uno de los puntos que he remarcado y es que no os dejéis nunca influir por un paciente que viene a daros su propio diagnóstico, sino que lo que hay que hacer es escucharlo, hay que explorarlo y sois vosotros como médicos los que tenéis que dar el diagnóstico del proceso que padece. La mayoría de las veces vais a llegar a la conclusión de que ese paciente tiene hemorroides, tiene fisura o tiene lo que sea. Pero cuidado, porque hay algunos pacientes que engañan. Hay algunos pacientes que vienen relatando síntomas que parecen o simulan una enfermedad hemorroidal, sobre todo, y debajo de esa enfermedad hemorroidal lo que hay es un cáncer de recto. No son muy frecuentes, pero existen. Y el cáncer de recto es una de las situaciones hoy en día también extraordinariamente frecuentes. Con lo cual, si nos vamos acostumbrando a que lo más habitual es una enfermedad hemorroidal, ese paciente que llega con un cáncer de recto y que nos viene contando algo que se parece a lo de la enfermedad hemorroidal, a lo mejor te está engañando y no hay que dejarse fiar del todo del diagnóstico de enfermedad hemorroidal. Por lo tanto, cuando haya sospecha de otra posible patología, recordad siempre que hay que poner en marcha una serie de exploraciones para descartar a lo mejor problemas más serios. Muchas gracias. Gracias.